es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los 10 mejores mid del meta actual vale ya sabéis que os he traído los 10 mejores jungles y los 10 mejores top así que ya tenéis los dos vídeos principales no también me quedan los 10 super y los 10 a veces pero bueno todo poco a poco vale todo a su tiempo así que bueno vamos a ir con los de mid y antes de comenzar a deciros que agradezco de corazón el tema del apoyo con el tema de los likes y los comentarios y con que compartéis mis vídeos que os veis los vídeos enteros y todo eso porque la verdad es que se joder se agradece un huevo y así es que la descripción tenéis los nuevos grupos de whatsapp que tengo vale de distribuido distribuidos por servidores de y west land y las y también mi canal de tweets mi red social y si todas esas vainas vale así que bueno ya seis que hago directos diarios así que seguirme en tweets en youtube activar la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directos y subo vídeos y esas vainas vale y ahora vamos a empezar con los campeones primer campeón vladimir porque está tan roto blabby porque es un chupasana no porque el puto vampiro a ver quedas que no tiene muchísimo sustain así que es verdad que a lo mejor en el early game sufre un poco aunque tampoco pero así que a lo mejor pues puede llegar a sufrir lo bueno es que se cura bastante vale cuál es la putada evidentemente para hacerle counter pídate anticuraciones o pídate prender y cosas por estilo y lejos de la vida sí pero aún así no deja de estar roto digamos que tiene que tiene unas habilidades con las que una es cuando se cura otra pega un daño en área flipante con otras hace la regla como la llamo yo vale se hace un estanquito de sangre y es intargeteable qué pasa con eso que es muy bueno gracias gracias a esa habilidad además de que ralentice y demás es bastante bueno para entrar en medio una teamfight sin que te peguen ni que y sin que te puedan meter cc y entonces de ese medio de todos tienes una buena últimas a todos a la vez y pum y al final te termina jugando un montón y con esto de dar a todos a la vez os lo digo por el tema del golpe de la e creo que hace un poco de tiempo en el juego blad y ahora mismo estoy un poco llegado a la w era el estanque y la era y los tienes bueno igual total lo importante aquí en sobre todo es el tema de la r vale si tienes una buena r una cuanto más campeones enemigos después terminas robando más sangre vale así que digamos que termina teniendo mucho sustain incluso haciendo engage es un campeón bastante bueno para hacer engage pero también tienes que saber cuándo hacerlo vale porque quieras que no chupará mucha vida tendrá mucho sustain pero jugarlo con cabeza porque como te estunean y te pillan te revientan el segundo campeón del que voy a hablar el segundito talón porque está tan roto talón digamos que es el asesino por excelencia del meta actual junto con ced vale digamos que talón es bastante bueno es mucho de busteo y lo bueno de talón la gran base de talón además de que se hace invisible con la ulti corre más entonces te pilla tiene un salto también para saltar la unidad tiene el tema chuchillas que ralentizan y meten un huevo y daño en área también quitando todo eso encima hace parkour es el simple hecho de que haga parkour vale en el lol es que es la hostia porque salta paredes y entonces te puede venir desde desde mid porque además luego hace mucho ram sólo jugar en la línea mid hace mucho ram va todo a bot ayudar y llega un momento en el que pues te apace un talón y de un combo te revienta y entonces ya se queda una kill si lo hace dos veces ya se queda dos kills y ya te jodió la línea por eso mismo tenéis que mucho cuidado cuando salga un talón enemigo está muy atentos de cuando desaparece porque como desaparece es una de a lo mejor nos viene a bot o no a lo mejor me viene a top cuidado cuidado porque entonces se aprovecha mucho como puede saltar muros digamos que en 0, llega termina llegando a la línea enemiga no a llamar se posiciona bastante bien pero puede ganar que al por detrás como puede saltar un muro pues incluso te voy a llegar a ganar mejor por detrás así que ese es el potencial de tal además de su daño en área por el tema de la ulti y el tema de las juchillitas y esa mierda pero bueno vamos con el tercer campeón que es evidentemente Fizz. Jofe, Jope, tíos que siempre hablas de Fizz. Evidentemente es que Fizz es el pollón bendito tío. A ver es un campeón súper fácil de usar tiene dentro que cabe poco cd para el tema de las habilidades y ya no sólo eso sino que sí que es verdad que esa melee es cuerpo a cuerpo se hace y sí que es verdad que en early game la sufre putas sí que es verdad que en early game sufre un poquito de más pero lo bueno que tiene es que tiene una habilidad para acercarse al enemigo y darle una hostia una habilidad cuyo básico bueno sólo los básicos en sí hace más daño si le mete la habilidad hace más daño aún ya sólo pues ya sólo como pasiva ya los básicos con los que golpea hacen más daño no hacen una especie de daño progresivo quitando eso tiene el tema de la eco la que puede saltar muros esquivar habilidades cualquier tipo de habilidad puede denegar cualquier tipo de cc y cosas por el estilo por eso mismo si usas la e con cabeza si una sindera te tira la ulti tú simplemente justo como justo cuando te vaya a la ulti tirase la e que es súper fácil y no te da ninguna habilidad ya está por eso mismo es además de que es muy fácil estamos roto porque además la ulti tiene mucho alcance y el tiburón en una teamfight hace bastante y es un personaje ap perfecto para gustear y es muy fácil llegar al enemigo tiene la q tiene la y luego tiene el tema de la última cuando te comas la ulti ya está muerto vale a no sé que tenga zonies y tal pero aún así las probabilidades de que te mate son altas luego digamos que jugando con el tonies tiene bastante más sustain del que la gente cree porque te bustea y luego digamos que vuelve sí que es verdad que tiene cd en las habilidades pero tampoco tanto vale así que si te metes con cabeza puedes llegar a volver a salir y luego entrar otra vez así que eso es lo que tiene el fizz vale luego tiene que hacer la acción de animación con la w entre básicos y w se metas por el estilo así que se pueden hacer combo bastante chulis con fizz y lo bueno que tiene es que subo jugar tanto agresivo como defensivo es bueno para huir y bueno para entrar así que toca de pelotas máximas quinto campeón diana evidentemente es la reina de los apps en el meta actual digamos que porque es la reina de los apps porque si mete mucho y tal pero es que aguanta un huevo y encima es una p que también tiene velocidad de ataque por lo que es muy buena destruyendo infraestructura así por leer y por la amalgama habilidades que tiene es bastante buena a la hora de estar en una teamfight una buena cuna o un buen salto una buena e tal digamos que luego metes a todos en el mismo sitio pum cae un rayo ralentiza metes un huevo con si es un escudito de la hostia etcétera etcétera vale digamos que sus habilidades son muy agresivas puedes llegar a pokear de línea luego son defensivas también por el tema del escudito por ejemplo luego gracias a que cada equis básicos tiene un básico potenciado que encima hace daño en área pues ayuda mucho a romper torres a posar líneas y cosas por el estilo luego la que es muy fácil darla y la última es muy fácil porque es clicar encima del enemigo y saltar evidentemente si tiene luz lunar creo que se llama la pasiva si no me equivoco pues entonces le saltas de uno no recuerdo la nombra pasiva quizá no sea ese no lo sé de igual saltas enemigo y luego puedes volver a saltar vemos que es como que tuviera como si tuviera dos saltos en vez de uno pasa una tantería pero es aparte una diana como te dejo la que es muy difícil vale por mucho flash que tengas luego te sigue te termina pillando total vamos con el campeón número 6 que es casa de me acuerdo en el en los cinco mejores top que hice que fue el anterior vídeo recuerdo que uno dijo cuando haga el de mí seguro que estará casa en evidentemente si aquí está casa en porque como no como no va a estar casa en recuerdos comentario y mi jose sobre está la casa y le di like y tal y dije es que sí evidentemente es un campeón a ver para empezar sí que es verdad que si el equipo enemigo son fula de no te pides a casa porque casi es muy bueno contra pez o sea si al menos tu enemigo el de mí que sea a poder ser es que si no tienen apple el equipo enemigo pídate para ese otro mío que le saca más raíz partida aún así poniendo a casi en digamos que es muy bueno contra los apes porque tiene ya su pasiva de por sí la resistencia mágica contra el daño a peo se hace contra poder de habilidad encima su cut da un escudo contra poder de habilidad luego lo w tiene es un básico como potenciada no se pasa un poco al tema de la w de fizz luego con la iquera es que no se va cargando y puedes lanzar una estela en un cono que da varios y ralentiza y luego la ulti lo mejor que tiene que asign es la ulti es una ulti con la que puedes saltar paredes pues la puedes usar al final cada dos segundos 3 2 con algo o así es un puto con es ulti de continuo sí que es verdad que cada ulti hace más daño y gasta más mana y llega un momento en el que a lo mejor una ulti tenga hasta mil y pico de el mana y es un puto canteo pero que pase evidentemente luego tienes que jugar con cabeza y evidentemente se va pillando una build para el tema del mana antes de seguir se me olvidó decir al principio que tengo guías de casi todos estos campeones que os estoy diciendo tenéis una guía en mi canal vale por si la queréis ver o gameplays incluso siguiendo con kassadin el tema de la ulti es bestial vale hace muy buen rom eso sí kassadin sí que es un campeón que no hace una mierda hasta que no es nivel 6 no hace una mierda yo al menos con kassadin hasta que no es nivel 6 es que apenas hace y luego ya al nivel 6 es cuando tenéis que aprovechar como hacerle counter por ejemplo a la hora de tener un jungla y tal o ser tú el jungla y tocarte un kassadin enemigo intentar joderle el early game porque si en early game farmea lo justo y necesario y no le jode nadie y tal al final cuando tiene el nivel 6 empieza a hacer rom y como se lleva alguna kill al final se termina fiando a lo bestia y tiene muchísimo burst vale es un personaje que salta paredes así de la nariz de repente te aparece la cara punterá que hace flash vuelve a usar la ulti y llega hacia ti usas otros a un salto de triste nada más el flash de igual te termina pillando porque tiene la ulti varias veces llega un momento en que a lo mejor te tiro tres ultis y ya te ha alcanzado de que sobra es una de tío que me estás contando que gasté el flash que gasté un salto y aún así le tengo pego al culo es kassadin y ya está no hay más vale bien vayamos con el siguiente campeón que es jone si jone sí que es verdad que le ha nerfeado le bajaron la curación de la r le bajaron creo que el daño de la q si no me equivoco y todo y demás pero para mí sigue estando muy roto eso sí solo me lo he probado muchísimo en bot en bot os aconsejo que no ahora para gente que me diga guapo yo en bot reviento en bot jasuo no está mal jone no porque la amalgama habilidades sí que es verdad jasuo al menos tiene mucha movilidad jone no tiene tanta movilidad sí que verá que tiene el tema de la y tal pero la movilidad de la ed de jasuo no se puede comparar vale porque es que si saltas a minions de continuo y algún momento a lo mejor en el que de están en torre llegas a la torre enemiga utilizando los minions a los combineros en cero coma y con eso pues se voy a esquivar muy bien las habilidades y tal con jone no tanto pero bueno aún así además yo creo que es un poco más predecible pero bueno quitando eso jone mi 100% vale el de top no está del todo mal también está bien pero lo prefiere me termina reventando un huevo escapa bastante bien tiene el escudo ese w que no me dio una team fight a un huevo tiene el tema de la e que te puedes ir cuando te salga de los huevos vale porque te metes en medio de una team fight haces mazo de daño a lo mejor revientas aún y antes de que te revientas tiras la e otra vez y te vas para atrás luego tiene me puede llegar a cancelar muchos stuns y ulti gracias al tema de la e a la hora de volver a la e puedes terminar cancelando muchas habilidades que te tienen en ese momento pues el mismo está tan roto jone vale es una de las razones parece que es como una e de fit pero no del todo para no es lo mismo evidentemente pero es parecido vale luego hay muchos trucos con jone y quieras que no gracias a la e puedes incluso atacar desde detrás de un muro te pones detrás de un muro tiras la e como pega una especie de desliz te puedes ponerse a atacar con el alma y luego vuelves a tu cuerpo vale luego tiene mucha velocidad movimiento gracias al e el tema de la q tiene el tornado tiene la ulti puedes alternar el tornado con la ulti o la ulti con el tornado para pillar a varios una team fight hace mucho y ya no es solo que con la ulti pilla varios y tal sino que encima les empuja hacia el máximo de la habilidad y les deja todos pegaditos entonces si hay un mal fight o un jasuo o una oriana en el equipo pues esas ultis revientan porque pillas a todos les pegas y encima les digamos que como que les alzas pues imagina tu mal fight tirándole luego la ulti o una oriana la ulti o un jasuo a lo mejor aprovechándose de la ulti cosas por el estilo por eso mismo tiene mucha sinergia con x campeones aún así como campeón está bastante roto mucho crítico mucho daño aguanta bastante y tal pero tienes que saberlo usar pero también muy complicado pero tienes que saberlo usar eso está claro tenéis uno aquí en mi canal de jone por si os interesa y ahora vamos a ir con zed vale además de talon que lo dije talon y zed son los asesinos prioritarios aquí en mi ades pues aquí está zed evidentemente como no iba a estar zed es que está clarísimo el número 7 sinceramente prefiero jugar talon que zed pero porque zed es el campeón que más odio del juego desde que jugué league of legends yo le tenía asco a timo me tocaban mucho las pelotas odiaba a ese pequeño cabrón a la vez pero a la vez me gusta y tal no es es como un poco de cariño para la paro un poco de odio no es estimo como es timo timo como timo estimo pues estimo no hay más que pasa que zed desde que empecé en el lol no sé le cogí bastante tierra a ese campeón todo el mundo cogía todo el mundo reventaba se hacía meta kills y se acababa ya hasta los huevos me parecía muy roto se dejó de jugar yo me alegré y ahora como le buffaron el tema de la y esa mierda la han vuelto a el tema del clon de la sombra y esa mierda pues ahora vuelve a estar en el meta y está bastante fuerte es un asesino muy fácil de usar así que es verdad que a lo mejor para hacer los combos máximos tienes que tener un poco de mecánica para dar con los tres shurikens o cosas por el estilo pero vamos o jugar con el tema de la sombra del tulti y la sombra del w saber cuándo usarlas para volver incluso pero bueno quitando eso es un personaje perfecto para hacer burst se puede escapar como si nada una buena w y ulti le metes el burst luego te vuelves con la w y aquí no ha pasado nada y es como que me estás contando a ti y luego te vuelve a entrar revienta a otro se vuelve a ir es un personaje digamos que para hacer rom está bastante bien pero evidentemente no llega tan rápido a las líneas como otros campeones como fizz o como talon o como tal de casadin pero es no por ello está deja estar roto porque encima con la w puedes saltar con el tema del clon digamos que pones el clon delante y saltas al clon por lo que se podría decir que salta muros vale así que para hacer digamos que para llegar a un enemigo al que quieras matar es bastante fácil con Zed llegar a él evidentemente tienes que saber cómo llegar porque como te estuden y tal el cc le jode a la bestia como te pillan y te metan todo lo posible que es lo que se suele hacer contra Zed te revientan el ordo pero por eso mismo se pillan x build no para ayudarle a eso a meterse en medio de todo matar a uno y pirarse por eso hay objetos como lo del escudito este para bloquear habilidades y etcétera etcétera quitando a Zed que le tengo más sabios que tenéis una guía quizá hace poco pero odio al puto campeón vamos a ir con eco este es un campeón que cuando hice lo de los 10 mejores junglas me dijeron porque no está eco eco jungla no está mal está bastante bien pero respecto a muchos otros campeones junglas ahora mismo no lo veo tan tan roto lo veo incluso más roto en mid y como lo iba a decir en mí digo mejor lo quito en jungla porque en jungla ahora mismo no sé no está del todo bien en mi opinión pero en mí sí que está bastante roto es un personaje que bustea mucho es muy fácil de usar tiene un stun en área tiene un escudo de la hostia y encima le tienes que matar dos putas veces dos es un puto asco es a matarle dos putas veces por el tema de ulti es que me en serio me ponen putos nervios y es una de lo voy a matar tira la ulti ya está ahí venga vuelve a la vida es como si nada es como que me estás contando ti encima vuelve atrás en el tiempo que ya no es que reviva en el mismo city le pueda seguir dando hostia no que si no si se va a tomar por culo también dependiendo ya sabéis bueno para los que juguéis con eco el tema de dependiendo de donde esté la copia para así decirlo la mierda que lleva detrás no sé cómo se llama la el suyo del pasado coño le con el pasado total que es un campeón que hace muy buen engage es para comenzar el team faces la hostia y ya no sólo por el burst o porque aguante mucho que también aguantes como diana es el típico ap que aún así aguante y dices venga tío sino por el tema del cc que es un stun en área te da un escudo algo de la hostia puedes reventar a varios a la vez y si hay problemas tiras la ulti y te tiras y aquí no ha pasado nada por lo que se puede baitar bastante bien con eco en medio de una team fight a lo mejor toma una por ti tiras la ulti y justo aparecen tus aliados para ir a reventar digamos que está bastante bien salta x paredes no todas pero si las paredes así finas la puedes saltar porque la es un desliz y después de ese desliz te mete un batazo en la cabeza que flipas digamos que luego para apocar en fase en líneas tampoco sufre porque porque ha bastante bien con el tema de la q tiene mucho alcance ralentiza un huevo luego tiene el tema w contra banquios está muy bien va digamos que es la hostia y para hacer engage para divear que diga para divear para meterte bajo torre es la hostia porque como tiene el tema del stun en área y la ulti que vuelve atrás en el pito la hostia pues tío es perfecto te metes a full en torre 1 y que te van a matar pum tiras la ulti y no te matan ya está no hay más por eso mismo a eco le tengo bastante asco pero no si le tomas asco hacer pero eco está muy roto y os aconsejo que lo juguéis a mí o al menos lo aprendéis a usar si lo queréis jugar en jungla también está bien vamos a ir ahora con silas vale el penúltimo campeón del que quería hablar que tiene bastante burst vale es un campeón que a mí me flipa en plan y fíjate que en silas no es un campeón que me guste como tal no lo juego mucho pero silas tío es un campeón que a lo mejor le ves con esto de vida y como te pide con las cadenas te tira todo el combo y vuelve a tener casi toda la vida y te quedas en plan digamos que tiene mucha succión de hechizo vale por el tema de sus habilidades y la build que lleva pues termina robando un huevo de vida al hijo de puta y encima tiene muchísimo cc tiene daño en área y digamos que es que no sea el burst que tiene a mí me deja a veces a lo que a lo mejor pide un tanque y dices ah bueno es tanque y laza el tanque te ves en plan pero qué cojones uy se me cojo la cámara por un momento pero qué cojones es como no sé son cosas que pasan está bastante bien también por el tema de la AR podía robar útiles así que sí sí que es verdad que si las yo os aconsejo que tengáis un conocimiento si queréis jugar así las tenéis que tener un conocimiento sobre los campeones del juego un poco amplio ya no sólo por cómo funcionen los campeones y tal evidentemente eso pasa contra todos y te enfrentas un fizz tienes que saber cómo funciona fizz pero más que nada porque como le roban la última a los campeones tienes que saber cómo funciona esa propia ulti si tú le roban ulti a fizz y no sabes ni qué coño hace pues entonces a lo mejor no les ha gastado el partido en cambio si ya sabes jugar con fizz con casa y con cata con tal con no sé quién con una urgot con pues entonces las ultis que tienen sabes ya lo que hacen y los efectos que hacen en el adversario y los puedes utilizar con cabeza pues amigos si los aconsejaría más que si queréis mirar así las os aconsejo eso cuando ya tengáis un conocimiento un poco más amplio sobre todos los campeones del juego en general o las últimas que a que más interesen vale porque hay ultimates que se revientan y otras últimas que son puta mierda robarlas evidentemente va a ser con catarina que es el último campeón del que quería hablar el campeón número 10 vale esta campeona que pasa con catarina para mí es de los mejores campeones en mí pero siempre y cuando sepas usarlo de puta madre yo es lo que siempre digo es mi frase si lo usas de puta madre usalo si lo usas bien no lo uses tienes que ser el puto amo con cata con el simple hecho que lo uses bien a ver pues usarlo no lo prohíbo coño pero sí que es verdad que catarina o lo sabes jugar muy bien no le sacas todo el partido que tiene ni mucho menos tienes que ser el puto amo y es complicado llegar a ser el puto amo con cata ahora me vendrá mucha gente diciendo uy si yo me suelo hacer 20 0 es un muy bueno y a lo mejor está en hierro o bronce o plata o oro incluso no no yo digo en plan bueno de verdad de tener el nivel de llegar a mejor a diamante oa oa más con la puta cata vale cata es un personaje que te puedes hacer otp con cata pero automáticamente vale porque es un personaje pues la mecánica no es que tan muchas mecánicas que digamos pero tienes que ser muy rápido en el ratón tienes que estar muy atento a las dagas al tema de cuando asistes o matas al tema de los saltos tienes que estar saltando todo el rato tirando w qs ultis buenas ultis cancelar saber cuándo cancelar la ulti que mucha gente se pone a hacer la ulti dice como hace me daño y lo dejo hay veces que mejor cancelarla rápidamente y digamos que la ulti la usa para hacer un poco de daño y tal y a la par para terminar moviendo ante más y para que baje más el cero habilidades y digamos que es un poco complejilla vale y os aconsejo a cata sí pero si os gusta mucho porque si no gusta mucho cat y tal y eso para entreteneros no lo juegues en ranked no juegues con ella en ranked porque tienes que ser muy buenos si os encantara catarina entonces si practicar muchísimo en partidas normales o reclutamiento y si similar a ciegas y eso y luego ya practiques en flex también si queréis y luego ya lo lleváis a solo 2 porque para mí es un campeón un poquito que eso lo que os he dicho no es que sea difícil como tal pero si lo quieres saber usar muy bien si es difícil no es como si te digo usar muy bien un zen es como todo el puto mundo sabe usar a zen es que no tiene muchas mecánicas pues cata si tiene mecánicas vale así que lo he dicho chicos espero que os haya rentado esta guía de los cinco de los diez mejores mid vale el meta actual haré otra en el siguiente parte lo más seguro no aseguro nada pero deciros que también tienes una guía de catalina tenéis una guía de silas de eco de zed de jone de kassain de diana de fizz de talon y de vlad y en mi canal de vlad y no es verdad creo que de vlad y no hay guía y de eco creo que tampoco bueno mirarlo en mi canal os jodéis yo aún así intentaré ir haciendo las guías de los campeones que me faltan porque me faltan guías por hacer y evidentemente no doy abasto vale si además las días que hago son muy completas y me quita muchísimo tiempo así que evidentemente no puedo traeros aquí todos los días o tres o cuatro guías es imposible no me da no me da ni el tipo ni la puta cabeza así que nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis agradezco de corazón el apoyo que estoy recibiendo últimamente con el tema de los likes y los comentarios positivos dejarme también con el tema de que compartáis los vídeos en las redes sociales agradece corazón activar la campanita y en la descripción tenéis la información sobre los nuevos grupos de whatsapp por servidor los he dividido luego el tema de redes sociales y también tenéis en la descripción mi canal de tweets y ya sabéis también que hago solo hacer directos si no diariamente casi todos los días vale así que os aconsejo que activé la campanita tanto en youtube como en tweets para saber cuando estoy en directo vale porque muchas veces hay una campanita que no sirve que no funciona o la otra que no funciona así que si lo tenéis a las dos pues mejor así nada chicos un placer y hasta el siguiente